Acachete Un año al aire Y ya aprendieron a aplaudir al mismo tiempo Que bonito eso Y a gritar también Porque el coro me lo quedaron debiendo San bárbaro Pero usted lo cambia todas las semanas No, todas las semanas yo lo hago igual Porque yo no digo Acachete, acachete, acachete Esa es de nuestra amiga Nuestra amiga No lo voy a decir porque no me sigue en Instagram Un saludo a todos ustedes que nos siguen Allá en casita, la verdad es que estamos muy contentos Un año ya prácticamente al aire Y un año complicado donde ya gracias a Dios Pues van bajando los casos de COVID Se van levantando las restricciones Porque Karen, ha sido dura la economía Ha sido muy duro esto Pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo Bueno, sí, por dicha Imagínate por ejemplo Karen, lo que te contaba ahora afuera de cámara Es una primilla mía, quedó embarazada Se jaló torta la chilla Y llegó a la casa a contarle A la mamá y dijo Mamita, estoy embarazada Pero me voy a juntar con mi novio No hombre Y entonces dijeron Claro, y la casa dijeron Qué lindo Una boca menos que alimentar Y fueron tres más No, así hasta Se quedó el carajo El carajo dijo No, va bien, me lindo Y se fue a vivir con ellos Ahí es donde dice Éramos poco Y mamá parió gemelos Algo así Algo así Maestra, está complicado el asunto Pero bueno Afortunadamente hay salario Karen, vos que te quejabas tanto Y ahora pues te llega tu salarito Por de hecho No, no, no La verdad es que sí ¿Qué es lo? Sí, no Uno tiene que ser agradecido Pero bueno Vos sabes que el salario mío Es como el salario cebolla ¿Salario cebolla? Usted se inventa carajadas No, no, no No, en serio Yo vea Yo bebo, comparo Todo lo que tengo que pagar Y lloro No Salario cebolla Bueno, ya que saliste Está muy malo el chile Te voy a tirar uno más malo El mío es el salario dietético ¿Cómo? ¿Y qué es eso? Y cada día me tiene más flaco Mande su chiste malo Y lo vamos a tirar aquí al aire Muy bien Muy bien Qué lindo No, pero honestamente Aquí vacilamos con el tema Y al final de cuentas Pues gracias a Dios Hay salud, hay trabajito Pero bueno Sí hay algo que me lo tengo que sacar del pecho ¿Qué? Y es que lo voy a hacer aquí en Televisión Nacional Usted se acostumbra a sacarse del pecho ¿Ah? Por dicha dijiste del pecho Este Hay carajadas Hay carajadas que sí me enojan ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Este carajo Camilo ¿Camilo? ¿Cuál Camilo? ¿Camilo es esto? No, no ¿O la mamá? No, ni la mamá No empiece usted cari con esa vara No Ni él ni la mamá Estamos en horario familiar Este madre que canta Que ahora quiere que le pongan ropa cara Y que no sé qué Ese madre está podredo en planta Y todas esas canciones son No tengo parte Un aire acondicionado Pero tú doy el ventilador El aire acondicionado yo lo tengo Ay, pero Que ya no pautaron Y me les quedé con el aire Tome chichi Aquí no aguantamos nada Pero Luis, que vos sabes Que la gente a mí me dice Que la ropa es tuya Y que Se me ha decidido bien Que la ropa es cara Que eso y lo otro Bueno, les voy a hacer muy bien eso La verdad es que Este traje, por ejemplo Que ando hoy Es ropa cara Es el más caro Es el más caro que encontré En la paca loca De ropa americana Ropa americana usadita ¿Se acuerdan más? ¿Cómo era que decía? Es que Luis Caí usa ropa cara En la americana Él compra ropa cara Dice En la americana Él dice que rompa gola Él dice que compra ropa cara Muy bien Es el más caro Está bonito Qué bonito, ¿ah? No, y mentira Los del aire Por favor, vuelvan a patrocinar American Chikas Sí, todavía Presenta Guau, cara ¿Qué? American Chikas presenta ¿Sí? ¿Y qué presenta qué? A Luis que va comprando Todo a mil Ya acá les vendió una sección Y ni me dijo Pero bueno Uno que sí usa ropa cara Lo que puede Es el invitado que tenemos El día de hoy Y ojo, Karel, también Porque con ese invitado Tenemos un tema ahí ¿Por qué? El tema de los árbitros A los árbitros Es que dicen Muchísimos Árbitros Son como yo ¿Cómo? Y no ven nada No, Karel Karel, se la estás dejando Picando a Medford ahí, ¿va? De ahí Sobre la jugada Sí, pero bueno Si usted tiene problemas Punto de penalti Punto de penalti Si usted tiene problemas de vista Observe estas imágenes Y vaya de una vez Esa óptica Veo Ellos son la mejor óptica Que hay en este país Están ubicados ahí En Santana Ahí cerquita de la Cruz Roja Y tienen ahorita Una promoción Karel, a cachete Vea Aro Lentes Examen Estuche Franela Todo Hasta la bendición Le dan Por solo 15 mil Porque hay un padre Trabajando ahí también ¿No? Hay un padre Trabajando también ahí Pues deberían Dedicarlo antes Porque los muchachos Viera que bien Bien, bien, bien Hacen por este país Yo voy mañana ¿Vas a ir mañana? Claro que voy Lo van a devolver Ya ustedes no se pueden ¿No? Ya con este caso perdido Pero si usted realmente está Teniendo problemas de vista Vaya a Optica Veo Ahí les dejo en este momento Al aire El número de teléfono Les dejo las redes sociales Para que lo sigan Y ojo también Karencillo ¿Qué? Porque descubrí una carajada ¿Qué? Madre que yo Honestamente Y se los digo aquí A todos mis amigos Televidentes Me siento defraudado No, ¿por qué? Porque yo juré Que la gente se reía Orgánicamente De mis chistes Creí que yo era gracioso Y que a la gente Le hacía gracia Y te decían Karen Eso tuyo no es risa Es asma Ojo, no es COVID Es asma Y ya lo hemos hablado Pero descubrí Que estos carajos Realmente se chulean Las risas Y ya sé dónde Ojo ¿A dónde? Dígame usted Si no sé exactamente Cómo se ríen estos maes Pero parece un ganso Así se ríen ustedes Esa era de Mauricio Digo ¿Puedo saber de qué se ríen? Así es un aplauso Para estos carajos El acachete de la risa O sea Ya lo dije que me lo reían En serio Pero bueno Por lo menos Es al estilo Jirafales Así que bueno Un aplauso para ustedes Y un aplauso Para nuestro invitado Hernán El acachete de la risa El acachete de la risa El acachete de la risa Estamos agarrando volados Aquí Es parte de esto Aunque sea que nos critiquen Las tazas Para vender algunas Rofe Ya hablando Bueno Se me adelantó con ese tema ¿Cómo maneja usted Las críticas? Porque siempre Todo el mundo está pendiente Lo que diga Hernán Medford Es noticia ¿Cómo lo conoces? No, no Yo vivo mi vida normal Son 35 años en esto Yo creo que Las positivas Han sido muchas A nivel De lo que uno le ha dado A este país A nivel futbolístico Muchas alegrías Entonces Hay mucha gente que lo estima Y hay gente ahí que Solo le gusta Ver la parte negativa Pero eso es parte De ser humano ¿Verdad? Estamos en una sociedad Que todo el mundo lo vive Entonces yo soy Una persona que no me estreso Yo sigo Yo veo mi vida Día a día Ahí siempre agradecidos Con los que Valga la redundancia Que son agradecidos Con uno Por lo que ha hecho uno En este país A nivel deportivo ¿Verdad? Muchas alegrías Y otra gente ahí que Que cree que Con polémica venden O con hablando mal Se venden Pero ahí Hay a cada quien Con su conciencia Allá arriba Hay alguien que siempre los ve Es correcto Y una cosa que siempre he dicho Ojo que todos Tienen cola Que nos pisen Ojo Opares Opares Es que hay gente Que habla paja Y no sabe que hay cola Que despise Eso sí es verdad Salvo el productor nuestro Mira como lo fue el COVID Cero cola Que ese muchacho Mira así La nititico Por todos lados Pobrecito este muchacho No, pero es cierto Porque la gente tira Y no saben que también Tienen un techo No, sí Es que tiran Y no saben Si uno escarba Le pueden cobrar Muchas cositas Entonces por eso Es que yo no le tiro a nadie Porque ahí Como dicen Ninguno No somos santa paloma Correcto No me meto con nadie Entonces Ojo con los que se quieran meter Con uno O con otro Que hay formas de encontrar Entonces mejor Más calladito Más bonito Chiquillos Quíteme todos los chiles Que teníamos de México De forma de estas Deja que usted Una cola Que me pise Máteme Máteme Cancele toda la vara Vamos a hablar El profe va a hablar Una hora Lo que quiera Profe Pero si Si sos consciente De eso Digamos Cuando hablas Esto que dije Yo sé que La gente va a hablar Bueno yo es que No estoy consciente Yo digo Bueno Vivo mi vida normal Verdad Hay gente que Hay gente que está cerca De uno Que le También le dice Lo que representa A veces lo que dice uno Pero como eso Yo no me ando fijando Si el rating sube O el rating baja O si vende más O vende menos O Dichoso Las redes sociales Si le dan like O no le dan like O comentarios Si critican Me importa Un pepino Los comentarios En el sentido Negativos Obviamente Todo lo positivo Tomas lo positivo Y lo negativo Lo positivo es bonito Y hay mucha gente Que si Que si ve la parte buena Y lo negativo Como dice Me entra y me sale Por el otro rollo Porque la verdad Es que ni me importa Muy bien Que bonito Es un aplauso Para el profe Y con este aplauso Lo vamos a motivar Vamos a pedir a nuestro productor Que me ayude en este momento A ver si lo ubicamos Este muchacho No se que se me hizo Pero quiero proveer Porque precisamente Hay muchas personas Cuando yo anuncié Que usted venía Incluso se alinearon Aquí viene esta La primera vez Que se vienen a tomar fotos La gente se enteró En el barrio Y se tomaban fotos Aquí con Medford Allá afuera Y yo le decía Yo estoy acá Nadie me hizo caso Tampoco Eso me pasa siempre Pero bueno Aquí lo bonito es Que la gente realmente Tiene cosas interesantes Y chivas Que preguntarle a Hernán Medford Entonces vamos a ir Con esta sección de preguntas Que van directo Del pueblo Al profe Vamos a ver Cómo nos va Y que usted me ayude A contestarlas Directamente a la gente Dice por ejemplo K. Quesada Que si usted es igual De estricto Con las hijas Como es en el trabajo No, no Más bien todo lo contrario ¿Verdad? Soy totalmente Al revés ¿Verdad? Yo soy Signo Géminis ¿Verdad? Y los Géminis Tenemos Dos caras Entonces la cara Mía en el trabajo Si es Si es Ser estricto Aunque me llevo Muy bien Con los jugadores Y todo Esa es una parte Que no sabe manejar Pero con mis hijas Si soy muy suave La verdad es que Ella si Ella si sabe Si lo hacen como quieren Si como quieren Exactamente Ok muy bien Que bonito Un aplauso Y se aprovechan Mucho ellas De eso No, no, no Más bien Y la mayor Que es psicóloga Ya graduada No lo usa Ni A favor de ella Esa parte El manejo psicológico Pero ellas Son dos muchachas Muy centradas Y nos llevamos Bastante bien Hablando de centros El madre que ya Ha colaborado en fútbol Vamos con la siguiente pregunta Me acuerdo que el centro Que hiciste Vamos con la siguiente pregunta Esto está bonito Nos gusta porque El profe le está respondiendo Directamente a la gente Vamos con otra Dice ¿Qué come para estar así Con ese cuerpo? Que es un bello ¡Ay! ¡Mi diablo! O sea Solo le faltó decir Babosh Al final De ahí De que Comprante ojalá En óptica veo Tenemos una buena promoción ¡Ah no! Todavía no es así No, no La verdad es que Uno no anda Jugando de galán Ni nada Porque uno no lo es Yo siempre he dicho Que a veces uno sale En la tele Y siempre le he dicho A los jugadores Aproveche que la tele Embellece ¿Cómo así no pasa ahora? No, no Cuando hablo de la tele Es decir El ser conocido ¿Verdad? Porque le digo Somos un reguero de feos Y eso Muchas gracias Eso como que halló poco Esa es la parte mediática Que le gusta a la gente Y todo ese tipo de cosas Pero no, no Yo que he dicho Que yo me dedico Al fútbol ¿Verdad? Yo no gano Yo no cobro No gano plata Con mi rostro Porque si no Quebraría Si no Quiebro Que dice Que el médico Yo fútbol ¿Verdad? Que no tiene que ver Nada con eso Pero si le salen Hay gente Que lo admira a uno Y hay gente Que cada quien Tiene su gusto Por eso que En esta vida Todos Todos tenemos Admiradores O admiradoras En todo sentido Porque es parte De ser humano ¿Verdad? Qué bonito El día que me pase Se los cuento Qué bonito Aplazo para todos Bueno ahí Ahí tiene profe Dice En algún momento Vuelve a la soltería Y está caro Está cayendo Esa carajada Vamos con Vamos con la próxima pregunta Oiga Hasta me encanta Dice Vladimir Sosa Rivera ¿Qué siente Cuando tira la gorra? ¿Se libera? No, no Porque ya la gorra No la tiro Ya eso fue Hace tiempo ¿Verdad? Quedó ahí La retina de la gente ¿Verdad? Pero mira que la mía No La va a tirar aquí Mira que la retina mía No quedó No la va a tirar aquí Ahora podríamos Tira la gorra juntos El profe El patrocinio No No me lo permite Pero es el antes Un desahogo Se queda Se queda Se queda Sin el patrocinio Y tira la gorra Yo guardo Pero digamos Es un desahogo Digamos en el momento Porque provee Es una parte Que uno usaba Como desahogo Simplemente ¿Verdad? Y de ahí Le quedó la gente Ya esa parte Pero es algo Que ya uno Casi no hace ¿Verdad? ¿Qué hace ahora Para desahogarse? No Uno se desahoga De mucha forma El hablar El hablar El gritar El desahogarse Y en cierta forma Depende de dónde ¿Verdad? Porque si me estás Hablando del trabajo Es liberarse Con los jugadores Manejar el partido En la vida normal No porque en la vida normal Yo soy muy tranquilo Paso Paso muy relajado Pero en el fútbol Se le sale lo apasionado Sí Uno tiene que ser apasionado En esto Y eso es lo que Lo ha llevado a uno A lograr cosas ¿Verdad? A mí me pasa mucho Sobre todo En el fútbol circo Cuando toque pagar al final Mira cómo la pulseo Para que nos hagan rebaja Al final con la cancha Y se me sale la pasión De esa forma Vamos con otra pregunta Vamos con otra pregunta Una pregunta seria ¿Cuál es su expectativa Con respecto al cartaginés? Una afición que espera siempre Año con año El tan esperado Campeonato Y no llega ¿Qué le diría a esa afición? Es algo de historia ¿Verdad? Es difícil Cambiar 80 años Eso Es difícil Obviamente que uno Con el tiempo Que ha estado en el equipo Eso es lo que ha querido Yo creo que todo Un entrenador que llega Piensa lo mismo ¿Verdad? Pero Cambiar una historia De 80 años No es nada fácil ¿Verdad? Eso no es nada fácil Obviamente Es una afición golpeada Por esa parte Se lo entiende Cartago es un equipo Querido casi por todo el país Que lo desearía ver así Pero Pero no es fácil Esto va a ser Porque Aunque uno no sea Cartago Uno dice Qué chido que Cartago Quedara campeón Sí, sí Pero como le dije Imagínense que Hay 80 años Diciendo lo mismo Entonces eso Te manda Algo real Que no es nada fácil No es fácil ¿Y esa presión Cómo la maneja usted No, no Es que yo No manejo Ni La presión Que uno maneja Es normal Yo creo que dirigir Un equipo de fútbol Es una presión Porque uno vive A uno le gusta Lograr Objetivos Le gusta ganar Entonces es una presión Que No importa en el equipo Que yo estoy Siempre voy a vivir Bajo una presión Porque me gusta Soy ganador Exacto Entonces si yo ando relajado Quiere decir que Me importa un comino O qué pasa Y no es así A mí Siempre me gusta ganar Por eso los exijo a ustedes Sean ganadores Chiquillos Motívense Motívense Como el propio Motívense Muy bien Tienen que hacerlo así Y usted Ya ya Tampoco se pasa Si está bien Que aplauda Ya 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 Está haciendo mucha huya Mucha huya innecesaria A ningún mundial Ha ido A usted No le acepta Es malo Vamos Nos queda otra pregunta Todavía Vamos a ver Dice Hoy vea esta Que si se haría más tatuajes Está complicado Está muy complicado Porque ya el primero Ya fue una cuestión Ya Que mi hija Me exigió Entonces Bueno Ahora la novia Me está exigiendo otro Pero Hay que pensarlo Tengo que pensarlo ¿Y cuál le está exigiendo La novia? Un tatuaje ahí bonito Vieras que es un Sobre el mundial del 90 Una canción Que una vez Una canción que canté Que se hizo viral Un día Cuando estábamos Celebrando 30 años Del 90 Y la verdad es que Hay un párrafo ahí Muy bonito ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo Es en italiano No me fía Es sumamente Menorable ¿Cuál es? No me acuerdo Pero sí Cuando ella me lo enseñó Le dije Dame tiempo Dame tiempo Puede ser que ¿Pero qué fue? Que le dolió mucho Cierto que me dolió ¿Verdad? Pensé que Me dolió tanto Pero sí me dolió Y tampoco soy así No soy fanático De los tatuajes Es una realidad No, ni yo Lo hice por mis hijas No, jamás Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Si la novia me convence ¿Verdad? En eso está No, no, está bien Está bien Muy bien Muy bien Prueba Ya Terminamos con las preguntas Bueno Terminamos con las preguntas Prueba China Desde ahí hasta 52 años Saque cuentas Es lo que tengo De estar metido En el fútbol Y usted se ve mejor Que Karel y yo Juntos No, sí, sí ¿Vos sabes que sí? Es ahora me dejo pensando Que estoy haciendo yo Con mi vida A ver qué hacemos Es más Y tengo que confesar Yo corrí chingo En una plaza Gracias al propio ¿Qué? En serio El gol El gol en el Azteca Yo salí corriendo Con compas Le dimos la vuelta Si nosotros Hacemos La proeza Yo salgo corriendo Chingo por la cuadra Salimos corriendo Se lo juro En Moravia ¿Con el gol de Suecia? ¿Con el de Suecia? No, el del Azteca Ah, el del Azteca Claro Qué lindo Vieras que las autoridades No opinaron lo mismo En la delegación No celebraron igual Pero sí Era una competición Que tenía que hacer ¿Cómo le está pasando, profe? Bien, bien Acachete, profe Acachete, acachete Yo soy En esto le voy a explicar Yo a usted Aquí yo voy a ser el profe Se dice acachete Cuando yo le pregunto Va de nuevo ¿Cómo le está pasando, profe? Acachete Muy bien Lo que di No era para que usted Se deschingara aquí Cuando el profe Hablara así No sigan el ejemplo Vamos a la pausa Ya seguimos pasando Acachete Y la seguimos pasando Acachete Ay, porque esto está bonito Acachete Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Acachete Acachete Seguimos pasando Acachete Acá por Multimedios Canal 8 Qué lindo Un programa que ha salido Tan fluido Mira, es que no hemos tenido No hemos tenido Ningún contratiempo Y ustedes allá en su casa Lo ven así Pero es que de ahí Con semejante invitado Vean, no ha soltado los brazos Ya está tenso el profe Es que hemos tenido Algunos contratiempos Fuera de cámaras Que ustedes no han visto En realidad el programa Lo empezamos a grabar A las 8 de la mañana Y no hemos terminado Pero Con eso se los digo O sea El profe está a punto De volver a tirar la gorra Profe, decíamos ahora Antes de entrar A este Tercer intento De segundo bloque Que Realmente la gente A usted Independientemente del equipo Le tiene mucho cariño Por las glorias Que nos ha dado Y en este país Es complicado a veces ¿Verdad? Porque somos muy apasionados Que tal vez Que si tal persona Ya se pasó a tal equipo Ya no lo veo igual Ya no siento lo mismo Pero con usted no O sea Es Hernán Medford Y siempre la gente Recuerda eso ¿Usted es consciente Del aporte que ha hecho El fútbol Y del cariño Que le tiene la gente? Si uno lo siente Yo creo que Sin importar el equipo Que uno dirija La gente siempre recuerda Esa parte tan importante Que fue la selección Que han logrado Cosas Importantes En este país ¿Verdad? Y creo que la gente Lo sigue disfrutando Ve repeticiones Le hablan a uno Entonces son momentos Históricos ¿Verdad? Que la gente Lo valora Y eso a mi Me hace sentir Bastante bien Y obviamente Ya yo he estado En varios equipos Aquí en Costa Rica Que obviamente También se les ha dado Alegría Entonces Todo ese conjunto De acciones Que uno ha hecho ¿Verdad? Yo creo que han sido Más positivas Que negativas Y obviamente Uno no es una No es un billete De 100 dólares Para caerle bien A todo el mundo Eso está claro Mira como nos caería De bien Aquí un billete Haciendo la toma Pero si siento Que mucha gente Si aprecia Lo que uno ha hecho Si claro Y sobre todo Aquí vienen Estos muchachos Como están Aquí están sudando Es que Ya para que la gente Lo sepa Se nos jodió una cámara Y nunca había visto A la gente Trabajando tanto Sudando No le podemos quedar Mal a Mepo Todavía Chunche Si que me basurió La casa Pero a Mepo No podemos quedarle mal No a Chunche Le fue bien Te contó algo No 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 te contó No te preparó No 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 Ahora te doy El tour por la casa De Batman Digo Chunche Profe Hay una pregunta Que se me quedaba Por ahí Y yo te la quería hacer Vos sos De las pocas personas Que dicen las cosas Tal cual Ante la prensa Por ejemplo O sea no te quedas callado No te guardas nada Hay muchos Colegas De la prensa deportiva Que a veces Y eso lo sabemos La verdad es que Tampoco estamos Descubriendo el agua tibia Por querer sacar entrevistas O por querer tener Buenos contactos Son un poco tibios A la hora de De preguntar y demás Y a vos te ha tocado Pues tratar con gente Que es un poquito Tal vez más dura Más directa Pero siempre le respondes igual ¿Cuál es ¿Cuál ha sido tu secreto Para tratar con la prensa? Hay de todos Hay de todos ¿Verdad? Hay periodistas Muy capaces ¿Verdad? Estoy hablando a nivel de fútbol Son muy capaces Hay otros que Tal vez les falta Un poco Aprender un poco más De este deporte Para poder hablar Yo tengo periodistas Yo tengo periodistas Que son amigos míos ¿Verdad? Es una cosa clara Hay unos que no me llevo Para nada También Y ellos lo tienen claro También Sí, sí A mí lo que me complace Es el periodista profesional Y el profesional Y el profesional es objetivo No es que voy a hablar mal De usted Porque me cae mal O porque como usted Me cae mal Aunque hiciste algo bien Voy a hablar mal Hay algunos que son así Que la ganan personal Y son las cosas Que a mí no me gustan Porque he tenido amigos Que también me han criticado Porque esto en el fútbol No todas son maduras Hay momentos complicados Y uno tiene que aguantársela Pero que sea muy objetivo Que no sea persecución Porque eso es lo que no me gusta Que no sea amarillismo Esas son las cosas Que no me atraen No comparto eso Y todas son las cosas Que me ponen Me ponen con los aquellos ¿Ya sabe de qué hablo? No, no, puede decirlo Nada más Aquí o lo dejamos O lo censuramos Si la gente quiere Pues lo dejamos No, pues la gente ya sabe El profe iba a decir Me pone huevón ¿Eso qué iba a decir? Sí, sí Yo creo que A veces En este país Hay doble moral Pero hay mucha gente Que No, doble, triple Hasta cuádruple moral Y esos son los que caen mal Entonces no seamos doble moral Hay gente que me Me tiene con los c*** llenos Yo no me iba a meter En su vida sexual Yo no me iba a meter Profe Eso no me iba a pasar Pero hablando Hablando de eso Vamos a ver un video Que tenemos De un par de salidas Que se tuvo Una conferencia de prensa Que me llamaron Mucho la atención Y es precisamente Para ilustrar esa parte Y ahorita después de esto Le voy a hacer otra pregunta Ahí sí se la va a tirar No, porque yo también Yo soy prensa Confrontativa Va, confrontativa Vamos a ver Vamos a ver este Aquí parece que es Aquí parece que es Como le dije yo una vez No es tirarle al blanco Es tirarle al negro Oh Hoy Al negro le están tirando Puta Es que es ahí también Me la comí Me la comí No se atan Y ahora es que Empato Con 10 hombres Campeón Estoy en la mejor Equipo de hoy Y que van a seguir Van a seguir Distirándole al pobre Negro este No, hombre Dejen al negro Un poquito tranquilo Necesito relajarse Ir a casa Ok, profe De nuevo en su vida sexual No me voy a meter Ay, las declaraciones Están muy claras ¿Verdad? Profe, pero Usted tiene esa particularidad Habla siempre las cosas A calzón quitado ¿Le ha tocado, por ejemplo En una conferencia Encarar a alguien De los que usted dice Que son amigos suyos Y que después dice Mira, este madre ¿Por qué me la tiraste? ¿Por qué pasó? No, no, no Yo he encarado Que tenga que encarar ¿Verdad? Yo siempre he dicho Yo no soy dueña de la verdad Pero tengo derecho a hablar Si un periodista Tiene derecho A preguntar Cosas muy inteligentes Como hay periodistas Que preguntan cosas Muy estúpidas Entonces yo también Tengo derecho a contestar Cosas inteligentes Espero que no vuelva a ver Para acá, van En ese momento Yo tengo derecho A contestar cosas inteligentes Y tengo derecho A contestar cosas estúpidas También Estamos en un país Libre de derecho Entonces yo no soy dueña De la verdad Y estamos en el mismo derecho A ambas partes Entonces para qué se enojan Cuando uno contesta Cosas estúpidas Si la pregunta es estúpida Como decían Para una pregunta tonta O no la respuesta Entonces son cosas Que son claras Y hay unos que se enojan Con eso Y tampoco es porque Lo que diga el periodista Yo tengo que decirle Que tiene razón O él me tenga que decir Que yo tengo razón Eso es parte Y aparte eso Que a los periodistas Les gusta Yo estuve fuera De este país Como 6 años 7 años Y ahí me llamaban Entrevistados Y me decían ¿Cuándo vuelve Para que vuelva Para que vuelva La polémica Para vender ¿Cuándo vuelve Para tirarle? Claro Entonces son cosas Que es parte del show Y yo no me exceso Por eso Como dije Hay muchos periodistas Que soy amigos Que me llaman Hablamos Y me tiran ¿Cómo decir algún periodista Que para usted A nivel deportivo Sea un buen periodista? No quiero decir nombre Porque si hay muy buenos periodistas ¿Cuáles? Algunos Hasta que han tomado Hasta cursos de fútbol Porque yo le voy a decir algo A veces el periodista O el aficionado Dice No es que yo sé mucho de fútbol ¿Por qué sabes de fútbol? Dice Porque es que yo tengo 20 años de ir al estadio Sí Ok Ah Ahora por eso Sabes mucho de fútbol Igual que Karel Ese es el cuento Eso lo iba a decir yo Pero como siempre Salgo con lo mismo Yo llevo un montón Y nunca he visto Ni una bola Entonces yo le hago Entonces yo le contesto así Vea yo tengo Una prima Que es arquitecta Y tengo 20 años De estarla viendo Haciendo Maquetas Entonces yo También puedo hacer una maqueta Porque tengo 20 años De verla ¿Sabes qué me diría? Papito Ubíquese Ubíquese Puede tener 20 años De estar viéndome Pero para eso Hay que estudiar Entonces usted no puede Hacer una maqueta Es lo mismo que a veces Uno le dice al aficionado O al periodista Si usted no estudió Y me va a salir con el cuento Que tengo 20 años De ir al estadio De ver fútbol Y con eso sé Entonces yo le voy a decir Lo mismo Al amigo mío Que es doctor Que tengo 20 años De verlo operando Entonces yo puedo operar A una persona No, no señores Hay que estudiar Y para salir de fútbol Hay que estudiar Hay muchos periodistas Que han tomado cursos De fútbol Y se está cayendo El patrocinio del MEP Después de esto Lo van a ver Vas a llamar Enán MEP Embajador del MEP Hay que estudiar Se toma la federación Esos cursos Pero entonces Eso Esos son cosas Que yo A veces A veces le digo ¿Quién en contra decirlo? Como le digo Como que yo contraiga Al doctor Oye ¿Por qué vas a operar A mi amigo De esa forma? De quién es el que estudia O quién es el que sabe Disculpe Si tenés razón Ustedes que saben Cómo yo me voy a meter En algo que no sabe Es que no sé Y el fútbol Es profesión El fútbol hay que estudiar Son 4 a 5 años Para tener título A Entonces Cuando alguien te quiere Contradecir Y no he estudiado el tema Qué difícil que es Porque yo no contradizco Ningún profesional De un tema Que yo no sé Porque voy a sentir El más ignorante de todos Por eso ustedes Dejen de criticarme Usted qué van a saber De esta bar Usted Usted Camarógrafo Y usted El de las risas Que ahora no puede Porque está sosteniendo la cámara No, no critiquen El profe tiene razón No, no Es como que le diga yo El de la cámara Oye ¿Por qué no la vuelve así? ¿Por qué no haces todo? ¿Qué nos va a decir? Hernán A lo tuyo papá A lo tuyo A ir un equipo De la cámara Sé yo Y yo que tengo que decirle Uy discúlpe Tenés razón Y gané este día el profe Decir Como esa carajada Pero sigamos grabando No, no Pero es cierto Entonces es parte Pero sí Sí puedo decir Que sí hay muchos Que son Que han tomado cursos Y saben de fútbol ¿Puedo decirte así Tres nombres periodistas Que para vos? No, no quiero decir nombre Porque hay algunos Que después quedan afuera Entonces no me gusta Nunca decir nombre Pero sí hay unos Que sí Mis respetos ¿Entonces de los raros? De los respetos Ni de esos tampoco 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 ¿Para qué? Para que por cualquier cosa Sigan siendo polémica ¿Es que eso se falta, bro? No, no, no Es que aquí hay muchos Aquí hay muchos Que son resentidos Entonces Uy, y alguna cosa Que a mí me va a decir Usted no me lo dice Me resiento también Es la gente resentida Una cosa que no soporto Es la gente resentida Y yo creo que es Todo eso más terrible No, bien eso pasa Porque a veces Tal vez te tienen que tirar Por algo Pero ya después Borrón y cuenta nuevo Sí, exactamente Si yo fuera resentido No le hablaría A ningún periodista Imagínese Si fuera resentido Yo no le hablaría A ningún periodista Pero para qué No, pues sí es parte de esto Uno tiene que saber escuchar Y como dice uno Muchas veces Se ha equivocado uno Y hay que aguantársela Hay que Como dice ahí en la entrevista Hay que comérsela Ya cancelaron lo del MEP A cachete A cachete Bueno, profe Y usted está tan motivado Que yo le voy a hacer una dinámica Vamos a meterle al profe Un aplauso Para que se motive el profe Con esta dinámica Esta nueva dinámica Se llama Hay que comérsela No, no, no Ya eso Lo van a viralizar Pero esta Se llama Piense rápido ¿Quieres desinfectar Tus superficies Y dejarlas Como un quirófano De hospital? Entonces Necesitas Glutaral Ready Que te presenta La sección Piense rápido 52 Ya la mente Va quedándose Ok, es muy sencillo Vea Yo le voy a tirar Dos opciones Y usted tiene que decirme así La primera que se le viene a la mente Elegir una de las dos Ahí vamos Ok Vente blanco Vente blanco Vente blanco Peras o manzanas Peras Frío o calor Calor Salsa o merengue Merengue Agustín Lleida o Jafet Soto Jafet Soto Muy bien Y yo no puedo con él Ninguno puedo con él Ninguno puedo con él Ninguno puedo con él Es que Es que Al señor Lleida Lo respeto Pero Jafet es mi amigo Entonces Jafet es Jafet Jafet venía a este programa Este programa te quiere A vos también Agustín Lleida también Más que no quiere quedar Más con ninguno Muy bien Estuvo bonito Estuvo bonito Estuvo lindo Estuvo bonito Estuvo bonito Ya me estoy motivando Más con él Más con él Más con él Viene profe Viene Más con él Se me salió Ok Viene Carne o pescado Carne Vino o cerveza Vino Perros o gatos Perros Alonso Solís o Walter Centeno Alonso Solís Oh Bien Bien Esa es la ligia A nivel futbolístico O a nivel Digamos No, no Es que soy más compatible Con Alonso Lo vuelvo a decir Centeno es amistad Pero soy más Veo más Alonso Compartimos más Profe Usted ha visto Como lo imita Usted ese cabrón De Alonso Solís Sí Es que lo imita Él dice que lo imita ¿Qué opinan usted De eso? No hay ningún problema Para usted ¿Quién es el que lo imita mejor? Porque todo el mundo Cree que imita Me deformado Es el que empezó Con eso Gallina ¿Verdad? Gallina Sí Es lo mejor Gallina Es como un amigo mío Sí, Alonso es cualquier bombeta En todo Venga gallina Venga gallina Al programa No que gallina Venga No seas tan gallina Qué buen chiste No, una vez yo le hice Y el profe Mandé un audio Y me dijo ¿Usted en su vida Escuchaba mejor Me dijeron Hay mucha gente Todo el mundo cree que puede No, pero no es tan fácil No Profe, ¿y dónde viene eso De babosh y todo eso? No, eso no es mío ¿No? Ellos lo inventaron ¿Usted nunca ha dicho así Babosh? Esa estupidez Nunca la he dicho yo No, es que es cierto Nada, nunca Ese es Alonso El que dijo eso No, lo digo yo Si lo digo yo es por algo Esa estupidez Yo nunca lo he dicho ¿Y cómo diría usted ¿Cómo diría usted babosh? No, no, es que para mí No es una palabra Más bien La voy a inscribir Para que sea mía ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando empiece a vender Camisetas Me la robo Me robo ese dicho Sí, señor Dígalo ahorita Dígalo ahorita La patentizamos De todos modos Tú quieres registrar La cacheta Y toda esa vara Ese dicho no es mío No sé Ni de dónde he salido ¿Nunca? No ¿Qué profe? Bueno, profe ¿Pero cómo lo diría usted? No, no, es que no No, yo ni la entiendo No, profe Pero para patentizarla ¿Qué le pasó? ¡No, no, no! ¡La galleta! ¿Qué vas a hacer? ¿Patentizar esa vara también? ¿Qué vas a hacer con Dios? Vabor Siempre me habían preguntado Yo eso, man No, yo no Ese no es mi dicho ¿No es suyo? Si lo quisieron hacer ¿Cuál es el dicho suyo? ¿Un dicho que se... En ese sentido? ¿En ese sentido? Eso sí, sí ¿Señores? ¿Señores? En ese sentido Ahí, sí En ese sentido Man, yo cada vez que decía En ese sentido Me sentía importante Me sentía como mejor, man Y lo decía así en discurso Y la hora Ok, seguimos Karen, música y Música Vabor Música Rico Vabor Le van a cobrar Le van a cobrar Ok, dice ¿Jirafas o pandas? Pandas ¿Fútbol o tele? Fútbol ¿Playa o montaña? Playa ¿Melissa Mora o Marcela Negrini? Marcela Negrini Oh, muy bien No, pero es que te dejen aclarar Es que ella es casada Con el primo De mi señora Ah, muy bien Ah, bueno O sea, no es por baboso No es por otra cosa No, porque Es otra cosa Entonces hay que Eso, bro Eso Pero usted solo tiene ojos Para su señora Sí, claro Eso Qué bonito Eso es lindo Y vamos con la última Chiquillos Hijo de chica Esta es tanuda Zapatos de vestir O chancletas Zapatos de vestir Gustavo López O Jorge Martínez Gustavo López Ese es de los que están en la lista tuya De personas que hacen periodismo inteligente No, ellos Si ustedes ponen entre los dos Escogí a Gustavo Porque me simpatiza más Te simpatiza más No es que odie al otro No llevamos ni bien ni mal Entonces Pero me pusiste a escoger uno Escojo a Gustavo López Ni bien ni mal Todo lo contrario Es que no Son periodistas Que respeto Pero no No tenemos ninguna afinidad Perfecto Bueno, un aplauso Para todos Todos los productos De BODH Son amigables Con el ambiente Y están disponibles En Walmart Y Shoppers Glutaral Ready Te presentó Piense rápido Vamos a dar una pausa Profe Ahora sí ¿Cómo la está pasando? Bien Profe, pro Suave, suave Suave, suave Profe, ya lo oímos Acachete, acachete Bien Dice el pro Si no se hubiera Jodido la cámara Si le hubiera dicho Acachete Sí, sí, sí Vamos a la pausa Ya regresamos Acachete Y nos vamos A una pausa Acachete Pa' ahora sí Poder grabar Acachete Muy bien Qué lindo Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Acachete Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Acachete Seguimos pasando la cachete Ya por los primeros Con el Profe Hernández Porque se ve visiblemente emocionado Al respecto No, es que el Profe Es de pocas palabras Y me dijo que también Además es un hombre De una agenda muy apretada Profe, yo quiero hablar De un tema Que también Ha sido muy cuestionado El tema de los árbitros ¿Verdad? En conferencias de prensa Vemos que usted habla A veces de los árbitros Todos hemos visto Que los árbitros Hay que decirlo Como popularmente Hablamos Se la pelan ¿Verdad? Y todos somos humanos Y cometemos errores Yo quiero Vamos a ver este video Tal vez ahí sí Si mi compañero me ayuda Para que podamos ver En la pantalla Estas son algunas Actuaciones arbitrales Yo quiero que usted Me ayude a analizar Qué fue lo que falló ahí Por ejemplo Bueno, ahí por ejemplo El árbitro es el que mete el gol Digamos Ya más parcializado No puede ser bajo Esa vara Ya fatal va Hay que ver Hay que ver como lo diría El profe ahora En conferencias de prensa Vamos con otros videos Vamos con otros videos Cuidado se filtran ahí Las fotos Los fotomontajes pornográficos Que hicimos Eso no lo saques Vea ese gol Por ejemplo Y el árbitro lo pita Vea ahí Ahí está la repetición Y el árbitro Mismo El man mete el gol Y señala Que sí fue gol Vamos a ver con otro Vamos a ver con otro Vamos a ver esa Hijo Vea el taquito Eso sí es corrupción Ahí hay corrupción Ahí hay ¿Cómo se llama? Amaño Amaño Que es lo que llaman Déjalo ahí ¿Qué opina usted Del tema del arbitraje? Porque a veces Se critican mucho Los árbitros No, ahí se critica Porque hay que criticarlo Se critican los jugadores Y el cuerpo técnico Y por qué no Criticar a los árbitros Ellos se equivocan mucho Ellos pueden Hacer que un equipo Pierde una final Como lo han hecho Hay algunos que lo hacen Por error humano Hay algunos que lo hacen Por quién sabe por qué Entonces es algo que sí Ellos tienen que ser parte De la crítica Y aquí todos los entrenadores De ese país critican Los árbitros Todos No hay uno que no lo critique Porque hay un momento Que ese árbitro Pues cometió un error En un partido Donde le costó Un partido Un campeonato Una clasificación Un descenso Un equipo Entonces Imagínense Entonces de qué se trata Criticar al cuerpo técnico Criticar a los jugadores Y los árbitros Que no valen Los árbitros Son parte del fútbol Entonces Tienen que aceptar las críticas Lo que pasa es que Los tienen muy protegidos No pueden dar entrevistas No puedes hablar mal De ellos Entonces eso Los hacen a ellos Seguir cometiendo errores No los castigan Entonces Ellos siguen cometiendo Sus errores Porque son muy protegidos Vamos a empezar Un movimiento anti-arbitraje Imagínense que ya está buscando Aquí para el negocio Vamos a hacer camisetas Babosh anti-árbitros Una vara así Está bonito Está bonito Para ver cómo sacamos plata Con esta vara Y lo digo porque es en serio Parece mentira Pero casi nunca No ves gente Entrevistando al árbitro No es que no se permite No se permite No es permitido Entonces Ellos están súper protegidos Ellos pueden hacer Un error Más garrafal Que tranquilos Que ellos se van para su casa Y nadie No 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 son entrevistados No son cuestionados Entonces La tienen muy fácil ellos ¿Usted tiene contadas Las finales que le he quitado Un árbitro? Sí Sí Tengo un par ahí Es cierto Finales que le he quitado Finales Finales Sí ¿Cuáles? No es así Porque no quiero entrar A detalles Pero sí Partidos Partidos Resultados Que han significado No llegar a una final O perder a una final ¿Y usted está consciente Que fue por el árbitro? Exactamente Exactamente Porque ahí está ¿Por qué? Porque hay una repetición Y uno lo ve la repetición Y ahí está la cámara No es porque Lo digo por decirlo Porque A veces existen las repeticiones Díseme Ahí está la cámara Lástima que la de aquí falló Con eso hubiéramos estado Todo Aquí no fue el árbitro Fue el camarógrafo Si los árbitros Pueden venir al programa También Aquí somos amigables Con todo el mundo No los dejan No los dejan No No pueden venir al programa A veces Un nuevo reto Traer un árbitro acá No sabíamos eso Pero bueno Karen Yo a usted lo veo Muy comunicativo Y lo veo que quiere interactuar Con don Hernán Con el profe A nuestro departamento De producción Que me ayude Porque hay un video Donde tenemos Bueno no sé Si ustedes se acuerdan Que hace unas semanas Karen no nos pudo acompañar Karen estuvo un poco indispuesto Y en realidad Y las cosas hay que decirlas Como somos Somos de la familia Y entre todos Nos contamos las cosas Fue el día que vino Rigo El sepulturero Que te hizo el día Don Hernán Medford Tiene la verdadera razón De por qué Karen no pudo venir ese día Él fue al baño Y echó aquello Que no es Que se llaman heces Así claro Y esos heces Empezó a tirarlo El regalo por todos lados Y el primero Que fue al baño Fue él Porque era el primero Que estaba con los nervios Y asustado Y preocupado Entonces no se vale Qué bonito Agarrar esos heces Y tirárselo a todo el mundo Pringo aquí Pringo allá No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre Pero qué bárbaro Hablando esas cosas de mí No man O sea Todo el país Va a ver eso Qué cosa Bueno ahí sí Es verdad Nada ha jodido el Colón Y no solamente el Colón No hay porcavón Lo mejor fue que Cario se lo contó Confianza Medford Qué bruto Medford Criento ella Televisión de Costa Rica Por las imágenes también Pero sí Cario es que no Este no me puede contar nada Ya se vio Ya se vio Duro de reír Es este carajo Puro Bruce Willis Chiquillos ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos da para hacer otra dinámica? Vámonos Otra dinámica A la gente le encanta esto A la gente le encanta esto Pero esto es una parte Muy bonita Porque aquí Y mucha gente me decía Ojalá que no le pregunte Solo de fútbol Y evidentemente Hernán Medford Es un referendo Del fútbol Nos ha dado muchas glorias Por las que particularmente Estoy agradecido Pero también la gente Quiere saber otras cosas tuyas Entonces vamos a A conocer Hernán Medford En pocas palabras En su décimo aniversario Optica Veo Te ofrece el paquete Completo de examen Aro Lentes Y estuche Por solo 15 mil colones Tu mejor opción En salud visual Te presenta la sección En pocas palabras Te voy a hacer Algunas consultas Me lo resumís Como vos querás Y que desprofundizas un poquito ¿Qué le alegra el alma? A ver Hernán Medford ¿Qué? ¿Qué le alegra el alma? Mi familia ¿Tu familia? Sí Mi familia Perfecto Algo que no puede faltar En tu casa No puede faltar En mi casa Ahí se me la complicó La televisión ¿La tele? Sí ¿Te gusta ver tele? ¿Qué ves? Le tomo un poquito Además de fútbol No, lo que menos Le doy el fútbol ¿En serio? Le doy un poquito Es que el fútbol Es muy malo Sobre todo El arbitraje Empezado Ok, super La tele ¿Cuál es tu mayor satisfacción En el fútbol? En la carrera que has hecho A ver Los campeonatos Que he ganado ¿Como jugador? Sí Los campeonatos Que he ganado Perfecto La última vez que lloraste La última vez que lloré Esas son cosas íntimas ya ¿Sí? Ah Pero por lo menos se puede saber Porque uno es un ser humano Y tiene sentimientos Y tenemos emociones Fue algo De haber sido algo íntimo No me acuerdo Pero De haber sido algo Íntimo ¿Verdad? Pero se puede saber Hace cuánto Más o menos No Es que yo soy sentimental Hace poco Hace sido Sí ¿Cuando se me oye la cámara? Casi lloro ahorita Eso le iba a decir Y no podíamos seguir Que casi lloro ahorita Eso es vacilón Porque tal vez la gente te ve Y dice Siempre está enérgico Siempre está No, no Pero la vida Es una vida normal Y tiene emociones Como cualquier ser humano Sí ¿Ha habido algún golpe Digamos particularmente Que lo hayas sentido Y a su propio chiquita No, muchos Es que muchos han habido Sí Muchos han habido En mi vida Sí Difíciles Claro ¿El más reciente Que recuerdas tal vez? No sé No Algunas muertes De mis Familiares De mi novia Familiares De tu novia Sí Ha tenido difícil Este último año Porque Ahí estamos con ella Bueno Y también vos sos Como el ¿Verdad? El apoyo Exactamente Súper bien Súper bien Y vamos a terminar Algo De lo que te De lo que vos digas Tal vez lo pude haber hecho Diferente O tal vez me repito De lo que Cuando jugaba No sé tan vagabunda A la hora de entrenamiento ¿Sério? Sí No me gustaba mucho entrenar ¿No? No Tal vez hubiera llegado A ser mejor Son cosas que uno Se arrepiente Después ¿Qué es lo que más Te da pereza? No No Entre nada La parte física Nunca me ha gustado Entonces tal vez uno Siento que fui buen jugador Pero Si hubiera sido Si esa parte Lo hubiera hecho mejor Tal vez hubiera llegado A lejos ¿Es un consejo Que le darías también A los carajitos Que ahorita Es un consejo Que siempre le doy A los Siempre se los doy A los Siempre se los doy Porque uno tiene que Algo Consejos positivos Que le han pasado Como consejos Que no hagan las Estupideces Tal vez que ha hecho uno Eso es muy importante Un aplauso Y es que lo vemos Y Verdad Para mí no para mal Ser jugador de fútbol Pues es una catapulta Y entonces tenés un montón De cosas Tenés exposición Ya llega el cargo Llega la novia Llega esto Y tal vez se te olvida La pasión que tenías Sí, sí Hay muchas cosas Del fútbol Verdad Entonces Tanto policías Como negativas Pero hay De la negativa Se aprenden ¿Cuál es tu jugador Favorito? Messi Messi De toda la historia Sí Eso es un tema Polémico Aquí tenemos Un argentino Aquí entre nosotros El himno Pacheco Está aquí Nunca se hubiera Tocado una bola Pero aquí está No Vos sabes que yo pensé Que una cámara tampoco Pero bueno Curiosamente fue el que Se le volvió la cámara Qué barbaridad Es que por eso fue Que yo no te vi Hermano Por esa Messi Por ejemplo Antes de Maradona Digamos Sí, sí, sí ¿Por qué? Gustos Sí, gustos También puede ser El compromiso Que él tuvo Tal vez con la carrera No, no Porque en esa parte Cada quien con su vida Pero tal vez por gusto Simplemente gusto Es el que Es el que me ha gustado Perfecto Qué bonito Bueno, se la jugó bien Don Hernán En esta sección Agenda tu cita En Optica Veo Llamando al 2282-5521 Y llévate tus lentes A la medida Desde 15 mil colores Optica Veo Te presentó En pocas palabras Hacemos la pausa Carecillo Y ya regresamos Acachete Muy bien Y ya seguimos pasando Acachete Con el pelícano Mejor Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Acachete Como la estamos pasando Acachete Regresamos a Canal 8 Pasando la cachete Con el profe Hernán El pelícano Dijo ¿De dónde viene ese? No, eso fue un apodo Que me pusieron De que estén a esa prisa ¿Nunca te ha molestado? No, no, no Para nada ¿Alguno? Todos los jugadores Tienen apodos Todos los que estén También tienen ese apodo ¿Alguno que te haya molestado? ¿Que te hayan dicho? No, no, no Ninguno No, no, no Es que ese es el apodo Mía Entonces No me molesta No te molesta Súper bien Ahora Yo cuando hice esta entrevista Y la estaba planeando Siempre me gusta Tener algo en común ¿Verdad? Con los invitados Y me puse a pensar ¿Qué tengo yo en común Con el ámbito? Es que Fútbol Nada No le llego yo A las rodillas Pero me puse a pensar Que si hay una carajana Que nos vamos a penales Por lo menos En el baile No, hombre Sí, claro Hijo de mi Ah, merengón Eso sí Eso es lo que los carajillos Llamarían ahora El perreo intenso Ah, el perreo intenso Twerking El twerking El twerking Y ahora Profe Ahorita antes de hablar Vamos a mostrar La fiesta de navidad De acachete Karel y yo Bailando también Estuvo muy bonita Karel se pasó Un poquito de copas Llamar en el Pero ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el ranchero? Yo soy el del sombrero Ah Pero vea Va el toque Karel Es que también Hijo de mi alma No vi la pista Por ningún lado Bueno, ahí Mientras vemos Eso, Profe Se vacilaban O sea Porque hay que dejarse De cosas Los jugadores de fútbol Se vuelven Celebridades Sobre todo En un país como este Que somos muy futboleros ¿Le sacó el jugo Hernán Medford A esas épocas Digamos Mosas de jugadores de fútbol? Yo creo que Somos normal y corriente Y tenemos nuestro derecho En nuestro espacio A disfrutarlo En el momento Que tiene que ser Entonces esa parte Esa parte es que Las partes que yo Siempre he dicho Que el espacio Es de uno Y hay que saber Cuando hacerlo Simplemente Así como he dicho A los jugadores Y cuando fui jugador Y mentira Que el jugador No tiene derecho A disfrutar También Pero si Si vacilaba Y si te salían chiquillas Me imagino Mucho Es que eso Carajo muy humilde Normal Yo no Yo estuve Mucho tiempo Relaciones muy largas ¿Verdad? Entonces Tuve dos matrimonios Muy largos Y Pero Solo normal A Karen le pasa igual Solo que sus matrimonios Son largos Porque uno vive aquí Y el otro vive allá En el sur Uno en el norte Y otro en el sur Profe ¿Qué es lo que más De usted le agradece Al fútbol? No Todo 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 lo que me ha dado Al fútbol Me ha dado mi vida ¿Verdad? Me ha dado muchas cosas Entonces sí le agradezco Si empieza el numerario Al fútbol Vivamos todo el tiempo aquí Pero sí el fútbol Si me ha dado De todo en la vida ¿Y a la gente? La gente que le devuelve Ese cariño ¿Qué le diría usted? No, no Yo siempre he sido agradecido Con la gente que lo ve En la calle a uno Que saluda Habla del tema Yo siempre he sido Muy agradecido De esa parte Entonces Esas son las cosas Que lo motivan Que le dan vida a uno ¿Verdad? La gente que Que lo respeta Y siempre Recordar es bonito ¿Verdad? Y por último ¿Algún anhelo Que le haya quedado ahí De futbolista Que usted hubiera querido hacer Y que esto fue Tal vez lo que me quedó No, no Yo siempre he dicho Que cuando uno Está en algo Y hace lo que Lo que tiene que hacer Es decir Él no Él hubiese No existe Para mí Es que hubiese jugado En el Barcelona Es que hubiese jugado En el Brasil Es que hubiese jugado Es que lo hubiese muy bonito Pero yo estoy satisfecho Con lo que yo hice ¿Verdad? Y como le dije antes Y siento que tal vez Hubiera hecho más Hubiera sido más reforzado Pero con lo que hice Si estoy muy contento No solo usted El país está contento Y por eso este aplauso Para el profe Hernán Mecha Muchísimas gracias Por acompañarnos Sabemos que tiene Una agenda muy apretada Casi tan apretada Como este saco Que ya no me cierra A mí en este momento Pero muchísimas gracias No, no Muchas gracias A usted y a todos Los de acá La pasamos súper bien Se habló de todo un poquito Y bien Contento En ese sentido ¿Cómo la pasó? En ese sentido Acachete Muy bien Nos vamos Que Dios me lo bendiga Acachete Y la seguimos pasando Acachete Ay con el profe Mejor Acachete La pasamos Acachete Acachete Por canal 8 Multimedios Viernes a las 6 Sábado a las 8 Es importante Que usted también la pase